¡Hombre, Andrés! Vamos a ver... Attack Titan Si ya tenemos el nombre puesto a la izquierda La letra es un poco pequeña Eso lo habéis cambiado La letra es un poco pequeña Podíais haber puesto más Clasificaciones y calificaciones Habéis puesto los objetivos Que parecen estar Objetivos de construcción Objetivos de construcción humanos Objetivos de construcción humanos La letra es un poco más La letra es conseguir eliminar al rey Evitarlo Pero ese es el objetivo meta Cuando consiguen eliminar al rey ¿Se acaba el juego? Sí, y se pueden hacer varios partidos No, pues entonces no es Si la cuestión es que tú tienes que decir Eso es como cuando un set Hay que hacer varios sets Tienes que decir al final cuándo se gana Ese sería un objetivo de consecución No un objetivo meta Entonces tenéis que daros cuenta de eso ¿Vale? Podíais haber puesto atacantes y defensores O sea, con diferentes figuras En vez de círculos solos Círculos y cuadraditos De todas formas Aunque se llame ataques de titanes Me da la impresión Al verlo Este tipo palo duty ¿No? Sí, estilo guerra Vale Pues lo digo ¿Eh? La narrativa Vale, vale, vale Pero que digo El S de arriba No, si no está mal Lo de la narrativa No aporta Vale Y faltan algunas clasificaciones Algunas Algunas cosillas faltan Pero vaya Venga, vamos a empezar Chicos, acercaros Porque Para explicarlo es más cómodo Con las representaciones Y Y si no, de tan lejos No lo vais a ver Pongo yo por aquí Si es lo que puedo explicarlo mejor Estamos ya, ¿no? Bueno Pues Como imagino que ya sabréis Somos David, Agu y Fran El juego que tenemos hoy Es Ataque a los titanes Que está basado obviamente En la serie Entonces Vamos a dividirnos En diferentes En diferentes clases Que ahora explicaré El objetivo Pues el de los titanes Matar al rey El del resto de los humanos Protegerá al rey Si matamos al rey Finaliza la partida Y podremos Si da tiempo Podremos echar parir Entonces En esta franza azul Es decir Aquí al final del todo Estará el cuerpo de exploración Porque los humanos Se dividen En militares Pero en tres partes Cuerpo de exploración Están Fuera de las murallas Detrás de los titanes Y atacan Desde la retaguardia En la siguiente Digamos Línea de ataque Estarían en naranja Los titanes Y Disponen de una De una de las coberturas La siguiente cobertura Estaría Donde sitúan los rojos Que sería la guarnición En el Digamos en el lore De la serie Serían Los militares Que están encima De la muralla Intentan alejarlos Lo máximo posible De esos De la muralla De que entren Dentro de la ciudad Después nos situamos Con la policía militar Que serían los verdes Que son los que disponen De escudos Y por último El rey Peculiaridades El equipo de El equipo verde Digamos Que sería la policía militar Como puede usar escudos Mínimo Todos los miembros Que estén en esa zona Tienen que tener una mano Agarrando un escudo Y todos los jugadores Pueden poseer pelota ¿Cómo mata un enemigo? La regla Digamos Igual es que un mate Yo te tiro Si te doy Está muerto Si cojo la pelota Cuando alguien me la tira La otra persona No muere Y si obviamente Da al suelo Antes de darme a mi O de rebote Tampoco muero ¿Qué pasa cuando muero? Pues lo siguiente Si somos titanes Que podremos estar En cualquier parte Del terreno de juego Aunque iniciemos En esa zona Si a mí Yo soy un titán Y me matan Vengo corriendo Toco esta pared Y vuelvo a entrar al juego Si soy un humano Hago lo mismo Y toco aquella pared Pero Roto de posiciones ¿Cómo? Hemos empezado por ejemplo Desde Desde el cuerpo de exploración Los azules Si yo estoy aquí Y me matan Voy a la zona de los rojos Que son Los que tienen La segunda barricada Desde ahí Si me matan Voy a los escudos Y si de los escudos Me matan Vuelvo aquí al inicio Al cuerpo de exploración Esa sería la fase Siempre hay que tocar la pared Siempre hay que tocar la pared Por ejemplo Soy cuerpo de exploración Me matan Corro Toco pared De aquel fondo Y vuelvo Hasta la zona De la segunda barricada Esa es Digamos La constitución Es un juego Bastante estratégico Cuando te cambias Cuando pasa otra De estas Te cambias con alguien O no sé No Simplemente Yo estoy aquí Me matan Voy y toco la pared Y me coloco En el siguiente rol Que me toque ¿Qué más iba a decir yo? El rey que hace ¿El qué, perdón? El rey El rey estará En la zona En este circulito Que veis allí También puede poseer pelota Y tiene que intentar Que nadie lo mate No puede salir de ahí No puede salir de esa zona Y el rey también puede matar Se me olvida algo Nada Los titanes Los objetivos Tienen que ir avanzando Zona por zona Es decir Si yo empiezo la zona de titán No me puedo ir directamente a la otra Cuando ya veamos Que la otra zona está Más o menos vacía Que no hay peligro Etcétera Pues avanzo Así hasta que llegue al final Y pueda matar al rey Claro Es un juego muy de estrategia Realmente yo podría ir corriendo Y llegar hasta el rey Y darle Pero va a haber 50 personas por en medio Que le van a matar ¿Vale? Y lo último Si me matan Levanto la mano Para que sepan que estoy muerto Hasta que yo toque la pared Y me incorporo al fuego ¿Vale? ¿Alguna dudilla? Que sé que el juego Tiene muchas reglas Si en la zona de escudo Hay mucha gente Y no hay escudo suficiente Claro Simplemente Con tener una mano Agarrada al escudo Podéis estar 5 personas Con el escudo Y tengo la otra libre Para lanzar O para coger pelota Dos cosas ya para terminar No se puede desviar los balones Con los balones propios ¿Vale? Si te da, te da Y las barricadas Te puede meter dentro De las barricadas O sea, está por fuera Y por delante Por medio Si yo estoy dentro de una barricada Aunque tiren pelotas dentro Vamos a suponer que no nos dan Porque si no Yo tiro la pelota dentro Y han muerto 50 personas Y han muerto 50 personas Entonces Vamos a suponer que dentro de la barricada No me pueden dar Si me levanto y estoy por encima Sí Pero tiran la pelota dentro ¿O no? ¿Lo entendéis? Sí, sí ¿Alguna dudilla? Sí, sí Un rey Vica Vica se va a quedar Vica en cuerpo de corrupción Vica se va a llegar a retaguar ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó el otro día, campeón? Con el otro día que no pude venir. Estaba... estaba conmigo y no me siento la comida muy mal. Estaba más rato en el bate que en otro lado. Te has quedado más delgado, ¿no? Sí, un poquito, un poquito. ¿Qué te voy a decir? Ahora tenemos el juego la semana que viene, el lunes. ¿Vale? Sí, no te preocupes. Quédate un poquito. Gracias. Pasa, pasa, pasa. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Papá, papá, papá! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien, chicos! ¡El diamante! ¡El diamante se quita la cintura y se la pasa al rebote! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias directed batts ya chico esp enorm 때 ¡Gracias! ¡ 호 evidence leen! ¡T 맞아요 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bajol! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chicos, me voy a decir otra cosa. Los valores son peor, que no es la ropa de cara, no vale. Vamos a esperar a llegar. ¡Vale! ¡Credados! ¡Hilto! ¡¿Ponera cuánto menos de mí? ¡Ven! ¡Ah, ey! ¡Eh! ¡Come on! ¡Ey! ¡V integrando! ¡Ah! ¡Caridí fuerte! ¡Hunta! ¡Eh! ¡Mbo! ¡Vamos! 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 ¡Sléla! ¡No! ¡Vambú! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!